Buenas Buenas Kanadi Welcome How are you? Alhamdulillah ¿Qué te hagas? Yo he comido un parque de pericoles en casa Y yo lo he comido un parque de masqué No lo he comido como el día ¿Qué te hagas a tener ahí? ¿Sí? ¿Qué te hagas a tener aquí? ¿Qué te hagas a tener? ¿Qué es lo que te ha hecho? Hay que hacer una cera y una cera de las cera. ¿Sí? Sí. Y un poco de cera de la cera. 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 No tenemos ninguna cera de la cera. Y así es. No tenemos todo un poco de cera. Las que tienen las cera. ¿Qué te cerraron? Me lo sacaron un poco de cera. Yo no me lo sacaron un poco de done. Y me lo sacaron un poco de cera. ¿Qué te cerraron? Me lo sacaron un poco de credido. Lo sacaron un poco de cera. Y en los cera. Los dispersemos. y un poco de agua. ¿Defaturas y tuve? No, no. No me encontré. Yo estoy en el lugar. Yo estoy en el lugar. Yo estoy en el lugar donde se quiera. No, no. No, no. No, no. No me preocupes. No, no. ¡Como ya que te acuerdas! ¿Cuál es tu doble? ¿Cuál es tu doble? ¿Cuándo tu doble? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo fuiste o cuál se hizo? ¿Cuándo fuiste el doble? Nosotros no escuchamos nada más de nada. Nosotros llegamos a día de la tarde y encontremos la casa de nuestro hogar. ¿Qué es eso? Nosotros empezamos a salir de los hogar y nosotamos. Hasta ahora nosotamos. Todavía no estoy seguro. Ahora nosotamos a salir de los hogar y nosotamos. No hay nada más, justamente no hay nada más. Hay una fe de grado con el hogar. ¿Qué te interesa o las autoridades? ¿Qué te interesa? ¿Puedes ir a estar a la puerta? Quiero que te interesa. ¿Qué te interesa?